de la ciudad de Arequipa. Guillermo, buenos días. Muy buenos días, compañeras. A estas horas de la mañana, como lo mencionaste, se ha registrado un nuevo sismo, lo que es en el sur. Tenemos el reporte del IGP, nos indica que ha sido de una intensidad de 4.7 grados a las 4 y 13 de la mañana. Nuevamente, el epicentro ha sido a 37 kilómetros de lo que es la localidad de Omate, en la región de Moquegua. Y también el reporte del IGP indica que ya son 11 sismos los que han ocurrido desde el día de ayer a las 6 y 30 de la tarde. Recordemos de que el primer sismo ha sido a 5.0 grados y posteriormente se han comenzado a sentir diferentes réplicas. La gran mayoría se han sentido, inclusive en Arequipa, y esto ha alarmado mucho a la población, inclusive hasta el día de hoy, en horas de la madrugada, que se ha sentido como repetimos, este sismo de 4.7 grados en lo que se ha sentido a las 4 y 13 de la mañana en el sur del país. ¿Se ha reportado herida, alguna estructura que se haya caído? Cuéntanos un poco, ¿tienes el detalle? Bueno, hasta el momento todos los ojos se concentran en lo que es la localidad de Moquegua, específicamente en lo que es Omate, La Capilla, inclusive Pukina, donde se han registrado algunos daños y la gente ya ha comenzado a dormir en las calles. En lo que concierne a Arequipa existe bastante temor, Defensa Civil todavía continúa trabajando, no se han reportado mayores daños, salvo algunas viviendas que se han visto perjudicadas luego del sismo en el distrito de Cerro Colorado y también en el distrito de Miraflores. Nos han informado que las autoridades de Arequipa estarían viajando en las próximas horas a lo que es la localidad de Cayoma, puesto de que en esta provincia se registra una falla sísmica y bueno, en todo caso se va a verificar si es que han habido algunos daños en algunos inmuebles. La recomendación es que la población se mantenga alerta y que también tenga lista ya esta mochila de emergencia por si es que ocurriera alguna eventualidad mayor en las próximas horas. Bien, Juan Guillermo, te agradecemos mucho por la información, esperemos que esta situación no se repita, en todo caso estar alertas como bien tú lo has señalado y que tanto tú como tu familia y tus seres queridos también estén bien. Vamos a estar pendientes de cualquier nueva información que puedas darnos en caso suceda, en caso también haya información oficial de parte de las autoridades tanto de Arequipa como de Moquegua con las que vamos a conversar también más adelante. Gracias nuevamente, son las 5.35. Así es.